¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Garnem. Le tenemos algunas noticias muy interesantes. Hemos platicado en otras ocasiones del Remdesivir, hemos platicado sobre el funcionamiento de los virus, hemos dicho que los virus son cosas que no están vivas y por lo tanto no las puede usted envenenar, que eso es lo que hace usted cuando da un antibiótico. El antibiótico es un veneno selectivo que mata a las bacterias, pero no mata o no mucho a nuestras células. Hay antibióticos que son prácticamente inofensivos para nosotros, por ejemplo la penicilina, aunque a veces produce reacciones alérgicas muy graves, y hay otros antibióticos que son peligrosos. Si usted los da de más, puede dejar a una persona sorda, puede destruir su hígado, destruir sus riñones, destruir su médula ósea. Los antibióticos son medicamentos de cuidado siempre. Pero bueno, están diseñados para matar mejor a las bacterias que a los seres humanos. Si usted los usa de la manera apropiada, realmente ayudan en mucho a mantener la salud de una persona, a conservarla o a recuperarla según el caso. Eso no se puede hacer con un virus. Un virus es más insidioso, no está vivo. Es un paquetito de proteína que en su interior tiene una molécula, un ácido nucleico. Y acuérdese que los ácidos nucleicos son sustancias que saben darle órdenes a la maquinaria molecular de la célula que fabrica proteínas. Químicamente hablando, la estructura del ácido nucleico del virus es igual a la de los ácidos nucleicos que hay en nuestro cuerpo. Cuando un virus se mete en una célula, por accidente, porque el virus no es que esté buscando la célula, no está vivo, ese ácido nucleico, tarde o temprano llega a la zona de la célula donde se fabrican proteínas. Y como químicamente es igual al ácido nucleico de la célula misma, pues la maquinaria molecular empieza a interpretar esa información y empieza a fabricar copias del virus. Para eso se tienen que fabricar dos cosas. Por un lado, copias de la cubierta de proteína del virus y por otro lado, copias del ácido nucleico del virus. Las moléculas que participan en este proceso doble de copiados son diferentes. Hay una serie de elementos, los ribosomas y todo esto que alguna vez comentamos, que participan en la construcción de la cubierta de proteínas del virus. Y hay una molécula, la RNA polimerasa, que sabe fabricar copias del ARN del virus, que es el tipo de ácido nucleico que tiene el SARS-CoV-2. Resulta que el remdesivir es una molécula que engaña a esta molécula. La molécula que hace fotocopias del ácido nucleico del virus, lo que va haciendo es leer parte por parte el ácido nucleico del virus. Acuérdese que los ácidos nucleicos son polímeros que están hechos de monómeros, de la misma manera en la que una palabra está hecha de letras. La RNA polimerasa va leyendo uno por uno los elementos de información de la molécula, los monómeros de la RNA. Estos monómeros se llaman nucleótidos. Hay cuatro tipos diferentes. Y lo que va haciendo es, si aquí encuentro una adenina, pues miren la molécula que estoy construyendo, pongo una adenina. Aquí me encuentro, la siguiente molécula que debo engarzar es un uracilo. Ah, pues engarzo aquí un uracilo. Va copiando parte por parte la molécula de ARN. El remdesivir se parece mucho a uno de los nucleótidos, se parece mucho a la adenina. Entonces, si a la hora de ir ensamblando la molécula, esta molécula que sintetiza ARN, encuentra que tiene que poner una adenina, figurativamente hablando, busca una adenina en el ambiente, la agarra y la pega allí. Solo que, si lo que pega es una molécula de remdesivir que se parece mucho a la adenina, la molécula que está construyendo queda trunca. Una vez que le pone usted en un extremo una molécula de remdesivir a una molécula de ARN en construcción, esa construcción se detiene. Una molécula de ARN incompleta no tiene todas las instrucciones necesarias para fabricar nuevas copias del virus. Ese ARN queda inútil. Si hay suficiente remdesivir en el interior del cuerpo de la célula, la molécula continuamente va a estar fabricando copias incompletas del virus y el resultado es que esa célula, aunque se muera, no va a aventar al cuerpo más de 100.000 copias de un virus activo. Las copias que salgan de ese virus tendrán un ARN incompleto que no podrá darle instrucciones a otras células para fabricar copias del virus. Usted está bloqueando la producción del ácido nucleico del virus. Queda trunco. Queda sin las instrucciones suficientes para que continúe el proceso de infección. Eso es lo que hace remdesivir. El remdesivir es una molécula que fue inventada en la década de los 80s como parte de un proceso hecho a gran escala para detectar moléculas que pudieran tener valor farmacológico. Es un proceso complicadísimo. Tiene usted que buscar entre miles y miles de moléculas diferentes. Algunas las toma usted de bacterias. Algunas las toma usted de plantas. Algunas las fabrica usted, las inventa de la nada. Luego las revisa con base en lo que se sabe de bioquímica para ver si la molécula que encontró usted y que quiere ensayar no tiene alguna característica molecular que le diga a usted que esa molécula va a ser peligrosa para el hígado o para el páncreas o para los riñones. Una vez que ha filtrado usted a las moléculas que cree usted que no son tóxicas para el ser humano empieza una serie larguísima de ensayos que puede tomar años para al final quedarse con unas pocas moléculas que realmente puede poner en una pastilla o en una jeringa. Carísimo el proceso. Bueno, entre muchas moléculas estaba el remdesivir. Va a encontrar la historia en internet. Lo que importa es que el remdesivir quedó claro que podía actuar en contra de virus de ARN. ¿Por qué? Por lo que le acabo de comentar. Y como hay muchos tipos de virus que utilizan ARN para funcionar esta sustancia tiene el potencial de bloquear la acción de muchísimos virus. El problema es que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Cuando se hicieron los primeros ensayos, cuando se hicieron ensayos el año pasado con remdesivir para ver cómo le iba a la gente con ébola, bueno, más bien animales de laboratorio con el famoso ébola, se encontró que el remdesivir no servía mucho. Daba lo mismo darlo que no darlo. A pesar de que el virus del ébola funciona con ARN. Por alguna razón en ese caso no funcionó bien. Pero otro estudio que también fue realizado el año pasado reveló en animales de laboratorio que el remdesivir sí bloquea la reproducción de coronavirus en changos. Los coronavirus ya estaban en la mira de muchos expertos en farmacología y en medicina experimental porque los conocemos desde hace muchísimo tiempo a los coronavirus, se lo he platicado, y por mucho tiempo pensamos que nada más producían catarritos. La gran mayoría de los catarritos del mundo han sido producidos por coronavirus, así que usted se ha enfermado por coronavirus muchas veces. Sólo que cuando apareció SARS y luego MERS en este siglo quedó claro que estaban apareciendo, evolucionando algunas formas de coronavirus que podían ser mucho más peligrosos. Entonces algunos investigadores se pusieron tratando de adelantarse a la naturaleza, comenzaron a hacer experimentos con sustancias que pudieran servir para enfrentar algún coronavirus que pudiera salir por allí y que pudiera ser peligroso. Uno de esos experimentos ocurrió el año pasado, se han venido haciendo a lo largo de estos años y sugirió que el Remdesivir podría servir. Bueno, la respuesta es que la compañía Gillet acaba de publicar los resultados de los estudios realizados en seres humanos, los primeros estudios controlados de doble ciego que hemos descrito en otras ocasiones, en seres humanos con Remdesivir, y los resultados son interesantes. Se hicieron dos juegos de pruebas. A unas personas les dieron Remdesivir por cinco días, a otras por diez. Se encontró que daba lo mismo dárselo por cinco o por diez días a los pacientes, los resultados eran los mismos. En general el Remdesivir reduce sustancialmente el tiempo que está un paciente en el área de urgencias, en promedio. No funciona igual para todo mundo, como pasa con todos los demás medicamentos, hay que decirlo. El mismo antibiótico no siempre ayuda a dos personas que tengan la misma enfermedad. Pero bueno, en general los antibióticos sí funcionan bien y en general en este estudio parece ser que el Remdesivir disminuyó entre un 30 y un 50% el tiempo de permanencia en el área de terapia intensiva, que ya es una buena noticia tanto para el paciente como para el hospital mismo, porque puede acomodar a más pacientes graves. Ese es uno de los problemas que en la actualidad existen en muchos lugares, que no hay espacio suficiente para atender a tanta gente. Así que el que la gente pase menos tiempo antes de recuperarse, los que se recuperan, es muy buena noticia. Pero además, en este estudio, el porcentaje de letalidad se redujo en un 30%. Eso es mucho más interesante. Sobrevive bastante más gente con Remdesivir que sin Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento inyectado por la vena que solamente tiene funcionalidad en personas graves. Usted no lo puede comprar y tenerlo en casa y no se lo recomiendo. Si lo utiliza mal puede tener problemas en el tracto digestivo y otros problemas que pueden llegar a ser serios. Es un medicamento que solamente puede ser dado por médicos y con estrecha vigilancia. Pero bueno, el asunto es que parece que sí funciona. Me falta comentarle algo más. El estudio cuya liga presentamos en nuestras redes sociales todavía no ha sido certificado por árbitros. Cuando usted publica un trabajo científico, redacta usted su documento de la mejor manera posible y lo manda a una editorial. Cuando es algo muy importante como esto puede presentarlo como una prepublicación y así lo señala. Manda el artículo y entonces la editorial dice a ver, mira, ¿quiénes son expertos en la materia? Pues tal, tal y tal. Y le dan copias de los artículos a varios árbitros. Estos árbitros leen cada letra, cada coma, cada numerito que puso usted y hacen sus observaciones que pueden ser sencillas. Oye, esta frase no se entiende bien. Yo interpreté esto. Dime si estoy en lo correcto o no. O pueden ser graves. Oye, esta técnica que usaste está mal empleada. Tu trabajo no sirve para nada. Se lo digo por experiencia. El pasar por la pluma de los árbitros es bastante inquietante. Son muy severos. Por eso las revistas científicas generalmente son muy confiables. Por la severidad de los árbitros. Falta que este estudio pase por los árbitros de las revistas de la revista en la que van a ser publicados. Pero de arranque, este estudio que parece que sí está bastante bien hecho y que ha sido seguido con mucha atención por las autoridades de salud de los Estados Unidos sugiere que Remdesivir es efectivo para aumentar en mucho la probabilidad de que un paciente sobreviva a la infección por COVID-19 y para que se reduzca el tiempo de permanencia en terapia intensiva. No va a curar a todo mundo. Si es cierto esto, falta por verificarlo, conste, no va a hacerle bien a todo mundo. Pero sí, si llega un grupo grande de personas a terapia intensiva se va a notar el efecto de Remdesivir. No va a curar a todo mundo. No va a disminuir el tiempo de terapia intensiva para todo mundo, pero sí lo va a hacer para muchos y esa ya es por sí misma una gran noticia. Dentro de poco esperamos ampliar la información según vayan apareciendo los comentarios de los árbitros con respecto a esta publicación y también pronto esperamos tener la información con respecto a las vacunas que hay varias que están en pruebas clínicas. en cualquier caso aunque esto sea cierto será necesario esperar algún tiempo para que se establezca un protocolo de tratamiento para que se produzca Remdesivir en grandes cantidades etcétera, etcétera. No es el momento de aflojar el paso. Por favor, por favor siga observando las indicaciones de las autoridades de salud. mantenga sana distancia con otras personas manténgase en casa y manténgase atento a las fuentes de información confiable. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en El Explicador Enrique-Ganem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem Gracias